Hola a todos. Hoy nos embarcamos en una emocionante ruta de viaje de 15 días por Nueva York, donde exploraremos los mejores museos, restaurantes y atracciones de esta vibrante ciudad. Nueva York es una metrópolis llena de vida, cultura y energía. Durante estos 15 días descubriremos los tesoros artísticos y culturales de la ciudad, visitando algunos de sus famosos museos como el MoMA, el Metropolitan Museum of Art y el Guggenheim. Sumérgete en el mundo del arte, la historia y la creatividad mientras exploramos las colecciones más impresionantes del mundo. Pero Nueva York no solo es famosa por sus museos, también es conocida por su increíble escena gastronómica. Durante nuestro viaje nos deleitaremos con la diversidad culinaria que la ciudad tiene para ofrecer. Desde los icónicos puestos de comida callejera hasta los restaurantes de renombre internacional, descubriremos sabores auténticos y experiencias gastronómicas inolvidables. Por supuesto, no podemos olvidarnos de las atracciones emblemáticas de Nueva York. Subiremos al Empire State Building para disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad, pasearemos por Central Park y nos maravillaremos con Times Square y el Puente de Brooklyn. Cada paso que demos nos llevará a descubrir la esencia única de Nueva York. Nueva York es una ciudad que nunca deja de sorprender. Sus luces brillantes, su ambiente frenético y su diversidad cultural la convierten en un destino único en el mundo. Durante estos 15 días te sumergirás en la auténtica experiencia de la Gran Manzana y crearás recuerdos inolvidables. Espero que hayan disfrutado de esta emocionante ruta de viaje de 15 días por Nueva York. No olviden darle me gusta al vídeo y compartirlo con otros amantes de los viajes y la exploración. Manténganse atentos al canal para más aventuras emocionantes y hasta el próximo destino increíble en Nueva York.